¡Vaya, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hasta el envío ¿Qué conadona? No, al principio nunca lo vieron Saca ¿Qué traigo? ¡Hombre! Ya está haciendo Junior aquí la botana, mire Es carnita de puerco Carnita de cochi Buenas tardes, buenas tardes Saluditos Espidia, perdón Chiquilla, 707 Saluditos Ya estamos aquí Ya está el disco Bueno, yo le llamo disco Pero es como un casito Sí, afín que se puede poner el camioncito Allá afuera Y yo le llamo a Gabriel Saluditos Saludos, saludos a todos Bienvenidos Gracias a todos Bienvenidos, bienvenidos Saben que Para los que no se habían integrado Ahorita hay Junior Music Y más Ahorita para que vayan a ver el video Ahí estuvimos un rato Platicando con toda la gente Andamos de De fiesta Bueno, de Día de campo O como se podría decir Acá en De descanso Hoy Con toda la familia Disfrutando de este día María Luana Mario Show Muy buenas tardes Bienvenidos a la cena Brindolice Espinosa Saluditos Maribel Ruiz Esperanza B Miguel Gutiérrez No más que ya Sembrita Hay que Hay que mover de acaso Aquí está la La comida Esta comida La hace Juniors Y vendía Taquitos Así Pero por el aire Y aquí anda La familia Ahí van a meter A Lupita A la alberca Entra Lupita Entra Lupita A Lupita le encanta También No más que está muy fuerte De sol A mí me gusta Que se quede mucho Como se está viendo La imagen Esperemos que Aquí es una Es una Como una casa De campo De un amigo De un compadre De Junio Y nos Hizo el favor De prestarnos aquí Para venir a pasearnos Con la familia Bueno ¿Qué pasó Mijo? Gracias Gloria Saldaña Mi madre Gracias Para todos Ustedes Bienvenido Gracias Májate Lupita ¿Se quiere meter ahora? Brincale Brincale Se le hace fría la coca Si Ay buena señora A pesar de que estamos En la mera Si Ay buena señora Yo pensé que si Iba a batallar Un poquito Si Sí Es que sabes A lo mejor ¿Por qué? Porque no hay casi Teléfonos Aquí Que le interrumpa La señal Sí Ahí sí Ahí sí Oiga No hay No hay No hay No hay Ahí pasa Ahí no pasa El tren Sí Sí Lupita Arjona Saleritos Gloria Saldaña Gloria Ortega Rosa La cur Brenda Espíndola Miguel Pérez Tamaularedo No le muevan tanto Porque el último se hace muy bien Y mira aquí está la familia Los chavalos disfrutando Para allá anda Sofi Anda Isel Pani Pedro Dayana Pedro ya está De aquel lado Ya se acostó Ya no aguantó Ándale Lupita Métete No tengas miedo ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Ah Quería decirles A ver cómo le hacemos A ver cómo Ustedes qué opinan Ya vamos a llegar a los 200 mil Suscriptores Hay que hacer una buena fiesta No amigos Para festejar que ya vamos llegando a los 200 mil suscriptores El día que lleguemos a los 200 mil suscriptores Aquí están muy atentos Acuérdenme Marcos Paniagua Saluditos 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 Gracias Maribel Ruiz Sí Pues vamos a Vamos a ver qué hacemos Sí Hay que festejar los 200 mil suscriptores Ya va llegando a los 200 mil suscriptores María Martínez Saluditos Saluditos Por aquí mira Aquí hay un rayo Mira qué pasó con la comida Ya ya pues es que está quedito porque está muy fuerte el aire Está muy fuerte el aire Ah Pero ahorita se Ahorita se hace Y es lo que le digo a mi mamá Le mueve uno mucho Y se arrebata mucho la carne Se hace muy Muy arenosa Mejor hay que se esté quedito Hay que hacerle una laminita así alrededor Que se le pueda colgar lo más Esa Lupita es bien miedosa Lupita es muy miedosa Pero ya que ya que se entra Ya en un salito Bueno nosotros vamos a sentarnos aquí a platicar En la sombra de un árbol bien rico Miren aquí está un arbolito Estamos en la sombra del árbol Cómo se refresquea Un árbol refresca bien bonito Porque las hojas producen humedad O qué sabe El oxígeno Aquí se está Haciendo el La comida Hago un avión Miren aquí cerquita A ver si acá se le mueve Ya no se vio El avión El avión Tomás reyes Saluditos Sí hay que festejar por todo lo alto Los 200 mil suscriptores con Musical Milagro Saben que Me estaban diciendo señores que tienen canales Que Musical Milagro es los más vistos Los domingos Así Ya tenemos muchas vistas Bastantes vistas Gracias a Dios Va subiendo Va subiendo Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes que nos ven Tenemos bastante gente ya que nos ve por todos lados Cada domingo Mucha gente nos está viendo Bueno todos los días Ya más de mil Ya todos los días tenemos más de mil Personas que nos están viendo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Inter Los blogs Saluditos Gracias Gracias Maribel Ruiz y desde la plaza Sí, pues en la plaza Porque la plaza La plaza es el lugar mágico Donde Musical Milagro Ha hecho todo lo que ha hecho Gracias a la plaza y a la gente que va ahí A todos ustedes, amigos No nos quitamos eso de la cabeza Que ustedes son los que nos han apoyado Nos han ayudado Y Musical Milagro es lo que es por todos ustedes Y si seguimos creciendo Va a ser por ustedes Ah, también para informarles Ya tenemos el tema que vamos a grabar Con el maestro Alan Moreno En el disco del profesor Alan Moreno De Academia Mirraíces Ya tenemos el tema Ya lo vamos a empezar a estudiar bien A sacarle bien la música La melodía y todo Para La melodía La melodía Y la música El tema Ya lo tenemos Un tema que se llama Un rol por mi país Marisol de Santana Saluditos Gracias Sé muy amable A lo mejor hasta Nevada Ya, ya se metió Aquí anda Por aquí el compa Junior Nomás que ¿Ya se metió Junior también? No, ya Ah Delicia Chávez Saluditos Ah, que bien Cuide mucho a su mamita Delicia Chávez Le mandamos uso de su mamita Marta Valderas Marta Valderas Te manda saludos Marta Valderas Marta Valderas Aquí está Ah, disculpen con los Con los comentarios Voy muy lento Porque no se alcanza a ver aquí ¿Cómo se ve? Pregúnteles cómo se ve ahí ¿Cómo se ve la imagen? ¿Cómo se ve la imagen? La flaquita Saludos Bienvenida Ahorita estábamos Estuvimos grabando Para Junior Music más También para si quieren ver el video Esperanza ve muy amable Gracias También nosotros Lo respetamos Aquí en Sanchez Un canal familiar En el cual La amistad Es lo más grande Que prevalece El cariño Que se destine a todos Para el Chimilco Miren Los Chimilco Gracias Feldy Cadena Saludito Bienvenido Estamos ¿Por qué? Está bien fresco ahí ¿No? ¿Qué sé por qué? Están haciendo Están haciendo Carnita de puerco Encebollada Pero bien Bien sabrosa A Lupita Bueno a todos va Pero a Lupita Les gustamos ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Ah ¿Cómo le puse? Una comida en familia Algo así Comida en familia Con musical Con MM No se ve bien bonito Esa vez que se ve mejor Que en todos lados Aquí Mejor que en la plaza Sí lejos Y no está Toda la Toda la ¿Cómo se llama? Está en 360 La definición Ah pues está muy bien Si así es Tenemos muchas vistas Ya gracias a Dios Ya El canal de Musical Milagro Va subiendo como la espuma Entonces pues hay que darles Gracias a Dios Antes que nada Y a todos ustedes Que son los que nos hacen Este A todos ustedes Que son los que hacen posible Todo esto Todas estas maravillas De la vida Para nosotros No conocí al señor No conocí al señor Que acató con Lupita ¿Cuál señor? Lupita Arjona No sé cuál señor Me dice Sí ya nuestro canal Tiene más vistas Que muchos canales Con Pues con contenido más Con más suscriptores Y todo eso Pero Por el ambiente Tan bonito Que Yo digo que ¿Saben por qué La gente se acomodó Con nuestro canal? Por la convivencia familiar Que hay Que este Que pues todo es sano Lo sano es lo que predomina ahí La inclusión Ahí entran Personas de todas las edades De todos los estratos sociales De También personas con capacidades diferentes Gente De De la etnia tarahumara Que ya ven que van a bailar ahí A mí me gusta mucho Que todo esto se Se dé en esa plaza Porque Es la plaza de la hermandad Marta Valdera Gracias Muchísimas gracias Felicadena Saluditos Voy amor Gracias Y pues muy orgullosos Como ven De De que Tengamos A veces hasta dos mil Más de dos mil Conectados El día de la fiesta de Sofi Estuvimos Estuvimos Más de dos mil Conectados Entonces pues es un orgullo Para nosotros Como lo hicimos Con mucho trabajo Trabajando todos los días Para ustedes Y eso nos llena de orgullo Y eso nos llena de orgullo Cierre los canales más vistos Y la convivencia tan bonita Y la convivencia tan bonita que hay ahí Que no Ya ven que en cuanto sale Alguna persona Pues con malas intenciones Pues luego lo bloqueamos Para que no haya ningún Ninguno malos comentarios Ninguno malos comentarios Pues visito Un De Vlog Vox Vlogs Dos Vlogs Vlogs Ah pues saluditos Vlogs Saludos Tomás Reyes No Cuídese Dios lo bendiga Hay que ponerla de chamba Saludos Tomás Reyes Marta Odeya Somos de la familia Marta Somos de la familia Todos los que estamos aquí Somos pura familia Por eso hay un grupo Un canal que se llama Familia Milagrensa Porque somos pura familia Sirve el balza Adelitos Miren ahí están Los muchachos Hay divertidos en la alberca Que no quiero ¿O qué? Abuelo Es que le da miedo Todavía un poquito a Lupita Ah sí Abuelo Mira esto Abuelo ¿Qué trae? A ver yo les ayudo Toñita Te estoy grabando Ya le pegó a su bebé Abuelo Abuelo Ya lo hizo llorar a su bebé Abuelo Te salen ¿Se quiere salir? Mira abuelo Para la gente de Chihuahua Estamos sacando una muertita Ahí están los niños divirtiéndose Bien un padre En la alberca Ya están grabando ¿Qué pasó coca? ¿Qué pasó coca? ¿Qué pasó coca? Estamos en una granjita ¿Qué puede ser aquí? ¿Una casa de campo? En una granjita De un amigo De un compadre De Junio Nos la prestó Para venir a pasarnos Una tarde Un día agradable aquí Marta Marta Guerra Estamos casi volteando Lupita No manches Gracias a ustedes Les saludamos a todos No quieren No quieren No la vayan a forzar Maribel Ruiz Si que dejen su like Gracias No pasa nada No pasa nada Lupita No pasa nada Más adelante Más a tu derecha Ahí está el tubo A tu derecha A tu derecha Ahí está Eso No, no No es de un amigo De Junio Que si ya compramos Granjita No Este es un amigo De Tuyo Ahí vamos Nos graba Órale pues Órale Ay Dejalo sacar Caquitos de carnita Agárrate Lupis Agárrate Lupis Una Dos Híjole Sacan toda el agua Jajaja Vayan a la ronda A la pipa Para que vayan Y llenen Todo lo que están sacando Órale 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 Nos prestaron Una casita Que nos prestaron Aquí De campo Para pasarnos Un rato Agradable Un compadre De Junior Mujeres Sí Yo voy a poder Cercar Cercar ¿Yo no? Yo Pues voy a hacer La comida Ahorita nos metemos Hijo No No ¿No? No 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 Aquí aquí está Sofi y Dayana, la patrona aquí está Pedrito y Toñita, está bien rico, está bien sabroso te mando saludos patrona a la alberca ahorita aquí tengo lonches y se ve muy bonito de imágenes gracias se ve bien y se ve muy bien yo pensé que se iba a batallar si no no está ahí suave si nos llevamos esta imagen para allá para el centro mejor solamente, todos nos traemos los bailes para acá todos nos traemos los bailes para acá Luis Gallegos gracias otro cilantro Jenny Salazar te manda un saludo Jenny Salazar te manda saludos saluditos saludos a todos gracias Kela Guadalupe Sánchez bienvenido mañana los espero primero en familia Milagrense ¿ah si vas a hacer video mañana? espérenme espérenme mañana en familia Milagrense ahí estará Toñita ayer no pude porque ayer no pude porque ayer no pude grabar y ya no pudimos grabar no pude grabar andamos arruinando otras cosas y una así es a medio de arruinando lo bonito es más lo bueno es pasársela con la familia y disfrutando miren así una tarde agradable calurosa porque está haciendo calorcito pero bien contentos es lo más importante y ahora sí está la pura familia García y Jenny Salazar como a las 2 de la mañana como a las 2 de la tarde mañana para que estén pendientes en familia Milagrense Rogelio Saucedo Saucedo saluditos gracias María Garza saluditos gracias Sonia Morán saludos a Pedro y Toñita que te ves muy cómodo dice Marina Hernández viníme a recorrer estoy bien a gusto nomás que a Pedrito luego luego me quitó mi cojín no padre yo estaba aquí bien a gusto el primero que estaba en mi lugar te dije acomódate si quieres sentar nada más en la orilla también está muy caldo hasta Aguascalientes Gregorio Caldillo a los amigos de Aguascalientes por ahí también a Juana de Arco saluditos si está viéndonos por ahí Chibi Saavedra cómo está muy buenas tardes Matilde Vega gracias 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 si se está viendo muy bonito si y pensamos que íbamos a la antena porque está muy retirado de de no sé si hay alguna antena por aquí cerca o algo pero está muy retirado del centro o el del de la la que la arriba mechigua claro que sí dice que ahí o sea está Lupita ya se está saliendo de la alberca no se va a caer Lupita Jesús Esparza, saluditos El jefe Jesús Esparza, saluditos También saludos para Nancy, para nosotros Un saludo muy especial, esperamos que estén muy bien Marta Valeros, que padre, que padre Que juega a saludar a su familia María Valderrama, buenas tardes Sí, así es Marta María Valderrama También es mi hija María Luis, saluditos ¿Ya se salió Lupita? ¿Por qué? ¿Por qué? María Valderrama, saluditos A ver qué están haciendo ya los chavos María Valderrama, saludos María Valderrama, saludos María Valderrama, saludos Ahí andan los chesos, ahí en la alberca Vamos a ver cómo va la comida Porque hoy ya traigo mucha hambre ¿Cómo va hijo? Sí, spray muyessa María Valderrama, saludos María Valderrama, saludos María Valderrama, saludos Y aquí está la carnita cosiéndose, nomás que saben que estaba mucho, muy, la lumbre no se concentra bien porque está haciendo aire. ¿Otra? María Luís García, no, María Mendoza, saluditos, vamos a comer bien rico, sí, ya compraron, ya comieron tortas, lonches, ya comieron. No, pues no le puede echar, es que es así nada más, o puro limón, sí, nomás para que tenga otro sabor, nada más. Hasta Hollister, saluditos, California, David Jaime, bienvenido. Marta Valderas, saluditos. El polvito de los chetos, ahí está. Te mandan saludos, ahí está, Jim. Te mandan saludos, Marta Valderas. Marta Valderas. Marta Valderas, gracias. ¡Ey, esto es para mi mamá! Anita, aquí en unos 30, saluditos. Yo tenía mucho que vería, Anita, o será que yo no me pongo ya mucho en el teléfono, pero ya tenía mucho que vería. Para Texas, gracias. La van a tirar, la van a tirar. Se están divirtiendo los muchachos. Eso es lo más importante, que se diviertan los nietos, los hijos. Es como que tarda mucho, ¿verdad? Es que también hay que hacer una lámina alrededor. Sí, para que de aquí mismo se cuelgue nomás. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ahí va, ya. Ahí vamos, ahí vamos. Tienen una hora, queda. Una hora. Acapulco, Mónica, Contreras, saluditos, gracias. ¿Qué tiene Fanny? Sí, yo de ahorita está ahí. ¿Qué oye? ¿Qué oye? Lupita, que sí que tiene Fanny. Está pregúntate, pregúntate que sí que tiene Fanny. Se pone sentimental porque que sí que tiene Fanny. Ah, creo que está. Ahí está, anda jugando con los lavados. ¡Ey! ¿Qué? No, no. Yo creo que me hablaban. Miren, Lupita es muy sentida. Cree que Fanny está como se ríen y ella cree que llora, no, algo así. Miren, así es, Lupita. De repente llora porque cree que le están haciendo daño a alguien o algo así. Y piensa como grita a Fanny, que le están haciendo daño. Le están haciendo daño, pero no. Hasta Querétaro, por aquí está, miren. Tranquila, Lupita. André, levántense a hacer de comer. Ah, ok. ¡Lonches! ¿Es hacer de comer? Miren, aquí está la lladera con las cervecitas. Con los chescos. Los chescos, bien ricos. Ahí están los chavales disfrutando del agua. ¿Tú no te vas a meter, Sophie? No, no. Saca el sillón. Me dale, eres el agua. Ahí te lo saco. Y yo también. Cálmate, Antonia. Y ahí va. Así es, Laucho, con la madre. Gracias a todos que están aquí presentes. Que amablemente siempre nos acompañan. Y ahí va. Échame la cámara, mamá. Para que vayas a mi mamá. Papito. Échame la cámara para acá. Para que vayas a mi mamá. A ver, pues. Vean cómo me maltratan a mi mamá. Vean, vean. En classo. Andale. Para que vean cómo me maltratan a la señora. Por eso estoy todo jodido y herida. Me hace daño, me hace daño. Ya de grande me hace daño. Lupita canta y canta. ¿Cuál canta Lupita? Usa su panza de tambora. Miren. Así la verán, todo el día cantando, todo el día con la música. Lupita no se cansa de la música. Sí, así es la platita. ¿Y Sofie su vicio, la cerveza? No, no sé. Ah, no sé, tengo la coca. Hijo de nombre. A Sofie le encanta la soda. Es su vida. Mira, dice Dolores Mendoza Reyes. Yo sin querer los encontré en YouTube y me gustó, veía los videos. Nunca pensé llegar a Chihuahua. Mi hijo se fue a trabajar allá. Se fue con su familia hace un año y medio. Ah, pues qué padre, bienvenidos. Gracias. Ah, se quedaron en la casa. Andan trabajando. Jueguen bien, hijos. Jueguen bien, hijos. ¿Quién anda pegando? Jueguen bien, hijos. ¿Quién anda pegando? Jueguen. ¿Quién anda pegando? ¿Quién anda pegando? ¿Nosletha? No le agarro tu camiseta la patrocón? Jueguen. Ajá. Jueguen. Hace mucho calor. Sí, está fuerte de sol aquí. Más tivemos. Aquí circula bien rico el aire. No está tan fuerte, pero sí hace calorcito de Chihuahua. Y es que estamos a la intemperie casi O sea, aquí cerca no hay casas Está muy solo Entonces circula mucho el aire y todo No hace demasiado, demasiado calor Pero sí está muy, muy caluroso aquí en Chihuahua ¿Y Edwin? Oye, pelón Pelón, ¿cómo se escribe J.R. Music? Music, J.R. así, J.R. Music Una J.R. Music, ¿no? J.R. no es fácil Dice Marta Valdera que cuando vuelves a hacer recetas Para que las comparta con su hija hasta Alemania Ah, pues ya en estos días también hay pendientes de una receta Ángela de Vil, saludito, bienvenida, gracias Dice que van a hacer las gozas de noche Eso queremos, queremos que se ponga ahí Ah, no, échala para acá la sandía ¿Acá, acá? Sí, porque este la abrió No pensé que la había abierto Sí, es que queremos que se... Saben que con el calor, no sé si ustedes sepan Pero con el calor, con el... Ay Con el sol Cuando no están abiertas con el sol Este... Se maduran Se maduran más Sí, sí Y ya agarra más dulce Hace cuatro años se encontró Gloria Saldana Muy amable, gracias ¿A quién se encontró? Ah, Musical Milagro Hace cuatro años Ya, 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 mero Ah, pues mira, así vete acá la escalera Y todos lo cogen y no te entran Si está bajando más Vamos Pero Dantito, no que toma la moza Pues en todos lados así brenda espíndola pero están como como que no estamos dulces como que no está muy dulces las salidas entonces poner hasta el sol un rato así se van madurando ya quedan bien buenas tienen un saludito bienvenida gracias ya llevamos casi 40 minutos de transmisión aquí con ustedes amigos bienvenidos muchísimas gracias por estar con nosotros llevamos 670 conectados 666 conectados lupese gracias saluditos esperanza vea le vamos a decir a ver si se anima a hacer un vídeo si miren se ve muy bonito el cielo miren el cielo de chihuahua con unas cuantas nubes pero así muy muy dispersas los nubes está lloviendo la uxiacono para allá que padre mano y poquita agua saben que aquí se ha llovido pero así de repente y poco ya no llueve como hace muchos años aquí eran tierras de sembradíos muy grandes y ya no ya casi la gente no sirve porque el agua se ha ido retirando matilde vega no no nos vamos a meter no nos metemos porque sacamos el agua nada saludos chiapas saluditos este blanco esteban aureliano corderos esto chiapas bienvenidos gracias Qué padre está aquí Ciapa, Reina Carmonte Córdoba Sabe que hay un río ahí cerca de la casa Pero un día va mucha agua Es una granja o una casa de campo de un amigo de Junior Es una granjita que tiene acá en las orillas de la ciudad Un amigo de Junior O una casita de campo Le puso su deberquita Está bien padre Y nos invitó Él le dice a Junior que podemos venir Cuando nosotros querramos con la familia No abusamos Pero pues hoy vinimos A ver si ya después Nos damos otra vuelta Para pasarla a gusto Aquí nos vemos Gracias 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 Hasta Teboahuelcán Puebla Qué padre Para la familia Vargas Linares Saludos Ahí van Está muy padre Parece un buen chapuzón Todos bien Todos bien Carmen Rodríguez Saludos Marta González Saludos Hasta Torrón Coahuila Bienvenidos ¿Tú no quieres ir a brincar? No No ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo Ah, por qué se me perdiste ¿Está de acá? No traemos la aguja Bueno, ahí me dice Cuando nací Ah, mira No voy a seguir ahí No voy a seguir No voy a seguir No, no No voy a seguir Marta Nelly Saludos Monterrey Novolón Gracias Saludos Un saludo Un saludo Un saludo Ayala, bienvenido Marita Mendoza, saludos Por aquí entró Ya se durmieron No, pero ahí no es necesario que sepa nadar Está chiquita la alberca No está muy Muy honda Entonces si no sabe nadar Se avienta y cae parada ahí en la alberca Sí, Marina Fernández Pues todo divirtiéndonos aquí Vamos viéndolos Jugar a ellos No, es la lumbre Para que no se apure con el guisado Y uno de ahí está al pendiente Ándale, como reguilete Ándale, mira así Ándale, Ándale Ándale tú Oye, como bailarina Dale, Ándale Dale, Ándale Dale, Ándale Dale, Ándale Humberto, creo que sí es A ver, ¿cómo? Como libélula Ah, es una sobrina de la familia Es una sobrina de Sofi Mariana Mariana ¡Sin miedo al éxito! ¡Ahí va, mamá! A ver, Mariana, a ver, Mariana ¡Ándale! ¡Ándale! Se ahoga, se ahoga, se queda ¿Qué? ¿Todavía no? Sí, 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 sí ¿Clavado? ¿Eh? ¿Eh? ¿La mitad de aquí de cebolla, no es? Sí, no le eches tanto No le eches tanto Sí, es la... Hay otra, otra ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso es aquí! 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 ¿A ver, take yo? ¡Eso es aquí! ¡Eso es allí! ¡Una! ¡Dos! ¡Sin... ¡Ah, vaya! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga, que se acusa! La mano, dice así Vamos después Un... ¡Dos! ¡Tres! Humberto Cruz, ¿o no? Se pegó. Se aventó de panzazo. A ver, ¿quién sigue? A ver, ¿quién sigue? A ver, bueno, ahorita que salgan todos. ¿Quién sigue? Humberto Cruz, yo también muy poquito, yo sé nada, pero muy poco. ¿Quién sigue? A Ailín. Es que se ve fácil para correr ahora. Vamos a incentivarlos ahorita que salgan todos. Ándele. Un clavado. Ándele, mire, pues ahí sí se clavó. La que sigue. La que sigue. Ándele, mire. Ándele, ¿quién sigue? Yo nadaba en los ríos, allá en Oaxaca, en los ríos. Aquí también nadábamos en los ríos, ¿no? Hace muchos años. Aquí por un lugar que se llama Las Quintas Carolinas, ahí nos metíamos al río a nadar. Bien padre. 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 Aquí en ese tiempo, nomás una alberca conocida. Bueno, eh, ya están todos afuera. Ahí les va, espérense. ¡Eh! Vamos a... Le voy a dar $50 pesos. Al que se viente mejor clavado Y que sean los jueces Los del chat Pues bueno, viéntate tú también Para que te vende 50 pesos Ah, pues entonces no estás Ah, sí, de donde quieran ustedes A ver, ¿de dónde? Si no te regreso para acá 50 pesos es que se viente mejor clavado A ver, a ver Aguando más con las orillas Porque se pegan como el lesbuit Clavado, no panzazo No, no vas a salir con panzazo, es clavado No prometo nada A ver, pues Me va a doler 10 panzazos Como usted lo quiera hacer Órale Una 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 Sí, y si no le voy a apostar yo 100 a mi papá Ah, yo se me lo aviento Órale, pues Pero mañana No, no, no Que no me vean Sale, pues Ay, ¿cómo? No, me lo pasen de ustedes Yo quiero Órale Elwin Ailín primero Ahí va Bien machine No, ese no fue clavado Ese fue brinco De todos modos aplávanle Clavado, clavado ¿Quieren que les diga cómo es un clavado? Es así ¿Qué pasó? ¿De dónde, pues? ¿De aquí o de allá? No, de allá ¿Hora de pres? ¿Quién va? Alguien lo hizo el clavado Una Dos Tres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ponse mi clavado! ¡Ey! Así, arriba Arriba Arriba, Lupita ¿Diles cómo? Arriba No, arriba Así No traje traje de baño No traje traje Así no Tavo Así no Tavo Si te lo quieres dejar o no te lo quieres usar Pues aquí Si te lo quieres usar ¿Se lo has clavado o no? Si Anda le puedes usarlo ahí No te lo haces Dale una ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Yo era la última y yo le pego a la primera para que no me dieran acá. ¡No! ¡Tú, Mari! ¡Tú, Mari! Ahí va el de Mariana. 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 Uno, dos y tres. Ándale, ese es un clavado. Más o menos. ¡Dale! ¡No! ¡Está rindo! ¡Una! ¡Dos! ¡Jajaja! ¡Aquí me había caído! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, estoy bien! Ahí sí está todo el peor. ¡Qué hora! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Andale! 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 ¿Quién quiere decir que se alcanzó a dar un golpecito ahí a la orilla de la pila? ¡Ah! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Me voy a caer desde el todo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que no avienten! ¡Que no avienten! ¡Que no avienten! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y una! ¡Dos! ¡Jajaja! ¡Aquí ahora hay cinco minutos después! ¡Ay! ¡Tres! 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 ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ya se le quitó! ¡Una! 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 ¡Tres! ¡Así, mi hijo! ¡Avéntate así! ¡Mira! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si, de clavado, así para frente 1, 2, 3 Si puedes 2, 3 Ay, si yo en los 50 no es porque me den Que le enseñen los 50 pesos Mira O que me den ganas, dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí Es que no sé cómo se hace ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira La piensa mucho Te vas a meter una marometa pero no te la avientas completa Nomás la das para frente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un tubo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale, dale, dale No, es hijo de Dayana 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Andale, fue panzazo también. Casi. Gané. A ver si puedo. Dale, una, dos. ¿Ya patea? No. Ah, bueno. Hace, Tabito, Tabito. Tabo, hasta por acá, mi hijo, para que le dé cienza. Una, dos, tres. Una, dos, tres. A ver. Una, dos, tres. ¿Quién hace el tío más? Yo voy a echar que la mía. Aysel. Dos, tres, tres. A ver, ahora van los cien de tu abuelo. Ahora van los cien de tu abuelo. Abuelo, ¿qué me hizo mejor? Órale. ¿Para qué? No, su abuelo les va a enseñar a echarse clavados, eh. ¿Qué traje, traje? Amá. Amá, trajete la truza de mi papá. Trajete la truza de mi papá, ándale. Ándale, no, no. Su abuelo les va a enseñar a aventarse un clavado, eh. Me traje nomás la palda. Que nomás se trajo el hilo de dental, dice. Abuelo. 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 Pero es así. Hacia abajo. ¿Qué va a hacer, amigo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me rompí toda la cara. ¿Viste yo? Y... Tres. ¿Qué? ¿Quién ganó, pues? ¿Ven? Una. Dos. Nadie. ¿Aguien tuvo que haber ganado? Tres. Sí, la niña. ¿Mariana? ¿A qué horas? No, ella. ¿Por eso, Mariana? Mariana. ¿Alguien? ¿A la mariana? ¿A ver, Mariana? No, no, no salió. Más abajo todavía A ver, pregúntales ahí Si les gusta como Yo vi que Mariana fuera que se aventó un poquito mejor A ver, ¿quién ganó? Ustedes digan A ver, a ver Mariana, usted sí puede Espérense, espérense No vayan a aventar ni nada, no estén de vagos Una, dos, tres Sí Es la que se aventó mejor Así No, es que así es el clavado Sí, todos están diciendo que Mariana ganó No, no, no Es que tu papá les va a enseñar Tu papá les va a enseñar A ver Amá Es que vamos a estrenar la licuadora de mi mamá Ah, vamos a estrenar la licuadora de su mamá De Sofi Y luego me dice Sofi Tenían unos vinos ahí Dice Dice, oye, no quieres unas medias de cera Le digo, mejor unos calzones de manga Porque eso llama la bebida Para que jale mejor Para que jale mejor Y si yo quiero hacer media de cera Le digo, mejor unos calzones de manga Sí, mira Espérate, espérate ¿Qué hace que me ha hecho? Trégale el taparrabo a tu abuelito A lo mejor como un cacho de soga Bueno, bueno Ahí están los 50 pesos de Mariana Propongo una cooperación Para que se viente un clavado de soñita A ver, ¿quién da más? Va a salir más cara que volver a echarle agua A la alberca que lo del clavado Sí, amor, ya Sí, amor Sí Pavo Pavo Espérate Me corto la otra patita Para que me está la otra patita Déjamelos Miren Me está haciendo un taparrabo Con una bolsa Gracias, gracias Ayuda a Irea hace 5 minutos Miren, ahí está Ahí está su calzón de manta Ahí está el calzón de manta Ándele para que nos enseñe A los clavados Aquí se lo va a pagar, ¿eh? Irene, ahí está bien padre Ahí está el vestidor El, 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 este cosa Ahí está Ahí está pues Y de les mare Puro de marca Puro de marca Oigan Ya vamos a comer Pongan una, unas tortillas ahí en la Arribita, hijo Sí Ándale, ahí, mira Unas sobaqueadas Unas sobaqueadas Así ¿Qué pasa, Oiga? ¿Ya te hambre, Lupe? Ándale Pero ya se acabó, Lufita No alcanzábamos, Lupita Ándale Sí No, porque ya se golpeó Tu hermana ¿Desde cuándo está Lupita aquí? Va, Lupita Esperando Ya se acabaron, Lupita Vámonos Vámonos para vivir mejor O a la alberca ¿Qué le haces? ¿Qué es hecho, Trabajo? Ah, mira Dicen que Compitamos Junior Pedrito y yo Ándale Ándale, ándale, Pedro Ándale, Pedro No, pues nos va a ganar Pedro No, es Pedro Pedro está más ágil Que nosotros ¿Tú sí te echas clavados? ¿Tú sí te echas clavados? ¿Ya no? Sí, sí, no, ya no Bueno, esperen A ver si ahorita Nos animamos Echarnos un clavado Al Joaquín Amaro Tú antes ibas, ¿no? Y ahí había trampolín y todo Sí Sí, en el Joaquín Amaro No, pero no, no Me echaba así clavados ¿Sabes cuándo? Cuando sí estaba chavo, sí Cuando tenía 14, 15 años Me valía Dulce Pop Nicolo, bienvenida Gracias, saludito Muy buenas tardes Ya, hombre Mi Lupita hermosa Ya te vamos a dar, mi amor Ya, ya va a salir Ya van a salir los taquitos Mira qué sabroso se ve Échenle bien poquita, Carmen ¿Por qué? Sí, a mí me gustan muy bien Ajá Fija que esté ¿Ya hace entonces la carne bien verdad? Sí Ay, qué rico Sí, bien rico Plato Ah Plato, sí Vale Aquí está uno Qué delicioso Ya venía con el Ya venía con el ¿Cuánto no se sabe, Lupita? ¿No? 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 Acá cerca tenemos Vente, mira Vente, vamos para acá, mi lino Para que coma bien a gusto Hay como unas 3, 4 Hay mero, hay mero Papá Ey ¿Qué tanto para Lupita? ¿Tienes poquito más? ¿Eh? Sí, poquita también Ay, así, así ¿Me hace? ¿Unos dos primeros? Sí, unos dos primeros Pero aquí está ya para Lupita Déjame hacer que se haga un trapo para limpiarme Sí, está medio sucio Sí, déjame hacer Sí Espérate, amor, porque este lo da Ay, sí Espérame 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 Sí, Edgar Hernández, un taquito de estos Miren nomás qué Precioso se ve Y loco, una salsa que hicieron las damas No, hombre, pues Falta la otra ronda todavía Sí Papá, ¿cuál está más carne? El doble Oye, ¿dónde se ve el trapo? Yo creo que con eso se arma, no? Pues quién sabe Ahí la mesa estaba Sí ¿Lasas cuatro? Ya Ay, Dios, yo creo que era más que entrar ¿Y el qué? No, aquí no cierran, Lupita No, aquí no cierran, mija Aquí nos podemos estar hasta las 2, 10 de la noche si queremos Pero ya nos vamos porque hay que ir a hacer cosas ahí a la casa Quiere a dormir a la casa Quiere a dormir a la casa Sí, la salsita, mija Coñita Vénganse, mija, ya está Hora después Porque ya está bien rico esto Sí, los taquitos Estos taquitos vendía Junior un tiempo Y viera cómo se le vendían Vendía dos órdenes al día No, no se creen Sí vendía dos órdenes al día No, no se creen Sí vendía dos órdenes al día Porque además se lo comí Angélica Castillo, gracias Marisela Garay, muy buenas tardes Gracias, están conectando más gente Ahorita esténse presentes por aquí Invítan a más gente Porque ahorita van a hacer Van a hacer los clavados De Junior, de Pedrito y mío A ver, sacamos un chipote chillón Sí Sí Pues... Líber González, gracias Líber González, muy amable ¿Salsita no, Lupita? Gracias ¿Qué hago taquitos? ¿Cuántos? Dos María Lucía del Tren, gracias Arrima de poquitos más Juan Chelemus, muy amable Gracias por su aportación Dios lo bendiga, gracias Pedro, abrirlos a ver Porza Ah, las calabacitas con carne Ya aquí traigo las llaves Dice que hizo calabacitas con carne Sabe que Toñita hace... Calabacitas con carne Con esta misma carne Con esta misma carne Pero las hace con las calabacitas Y le ponemos crema ¿Y le haces a la ver, porza? Hombre, sabe, pero sabrosísimo También, muy rico No 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 ¿Tú las haces para la ver, eh? No, están las del carro No, están las del carro Sí, para seguir saboreando Ah, qué rico Hombre, está... ¿Y las mías? El limón El limón Háganme unas dos Pongan un poco más tortillas, mi amor Pongan más tortillas, mi vida Sí Papá ¡Vieja! Ahí viene Hombre, yo hasta todavía le he hecho más cebolla cruda Sí Sí ¿Quiere ver un tal? Sí, Esther Ahorita ya de los míos Miren, le voy a... Ahí vienen ya, miren los míos ¿Mientras lo hace, papá? ¿Eh? Sí, mi hija Mira, así, mi hija Agarra aquí Miren, aquí está la salsita, miren No más bien estas arrozuelas Ah, están pegadas En la venta Hijo de mi chava de mucha Pero están pegadas porque en la venta Miren, con esta salsa coloradita Es de tomatillo, ¿verdad, hija? Sí, papá Es de tomatillo Tomatillo, chile del árbol Chile del árbol Miren ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bendito Dios, gracias a Dios por permitirnos Por estar, este día ya está comido ¿Qué? ¿La picosita? ¿Está buena? A poquito, no mucho, pero sí está picosa Vean, entonces Gracias, mi hija, por dar Gracias Por vernosla Lo coqué hay Te den un taco a la mesa este día ¡Mmm! 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 ¿No hay sal? No, papi Sí papi ¡Mmm! ¿Qué te salvo un minuto? Ya se falta poquita salacita Sí No hombre, está muy sabroso esto De verdad señores Hagan carnitas, ¿sí? como está mi hermosa maribel ruiz muy amable gracias no me gusta que me vayan a comer porque yo soy malo para comer elgar hernández no lo rentan es una casa de un amigo de junio de un compadre de junio no puede sacar el puerco del no puede sacar el puerco de aquí ahí hay otro ya trae hambre ya hay hambre y luego con la salsita quedó ya les hablamos no hay servilletas que le dijimos de tomar a lupita pedrito acá están los vasos dale poquita agua vamos por un limoncito me da un limoncito por favor y saben que es lo más sabroso de esto comer con la familia y en armonía miren con limoncito si gustan de limón ay la salsa está bien picosita está bien sabrosa pero si pica esta es para gente que le gusta comer con picante está caliente digo que la salsa está bien picosa la salsa está picosita a ver si pasa el turismo puede ver si a ver si pasa ahorita pase provechito para todos así es Olga Cano bendito sea Dios hay que disfrutar con la familia hasta luego gracias por estar aquí Dios la bendiga y también le pongo el teléfono vamos estamos disfrutando de la de la comida tan sabrosa ah ahorita la oyes y ya cuando lleguemos a la casa ¿eh? te agarro comiéndote el hueso no puedo comérmelo Toñito usted comienza un hueso miren un buen hueso con carnita con carnita huele de frijos ¿eh? si o no te gusta o no o nos regresamos si de pasta con pollo de ese vacío gracias Marta Valdera si como no muy rica ah si pero los chavalos no hombre que van a reposar ahorita comen y se meten otra vez papi 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 y la moneda que coste de de mucho dinero ¿y la bolsita? la grande ahí está en la casa mi amor no la grande ay mi reina es un peso y de 300 porque será que a mí me gusta mucho la salsa o sea lo picante desde chiquillo pues era lo que comíamos tortillas con chile a veces y sal ¿y sal? ¿ayer cuántos te dejó de dinero? ¿cuántos te dejó de dinero? ¿no puedes comerte? no puedo comete un taco está bien sabroso un beso pero riquísimo no hace falta más aceite mi hijo está bien no no está más yo quiero que se dore más nueve ¿qué? mmm yo quiero más doradita la carne es que esta es una plancha hace plasta abajo y por eso no deja dorar bien luego luego María López está bien bien picosa miren de esa salsita que de esa salsita que tiene chile de campana ¿ah? ajá sí tiene chile de campana ¿me ponen otros dos? sí por favor ¿por favor? Miquitapia bienvenida gracias ¿otro libre? ¿dos o uno? dos poquita carne mija muy poquita casi la mitad de lo que le echas a este ¿no está dorada la carne? ¿uno mija? ¿poquita o uno? pero poquita carne mija muy poquita y cilantro mija miren le echamos cilantro ahí así para que para que pinte el taquito de verde miren ajá ay chiquillo ¿quién te pegó? papito está picoso pero que sabroso por más que le echas poquita carne en el corazón papito poquita carne tiene mucha miren a ver papá no hace pan no no pero no es para la por eso por rupita mujer emprendedora saluditos la salsa de chile chile de árbol chile de árbol y tomatillo ¿cómo hicieron la salsa mija? así moliéndola yo me las veo en las manos no crean que no hace como cuatro o cinco días no no sé creer me acabo de le dar las manos ahí en la para poder agarrarla miren qué chulada de maíz no lupita lo único malo de los limones es la semillita que a veces amarga pero no a veces siempre amarga las que? las que las que dice Jani Bloca hizo tostaditas de carne asada con frijoles charros ¿lo cerca? un poco mujer emprendedora sí luego un poco antes de por donde entramos están bien sabrosos los tacos ¿cuántos llevas están? apenas dos pero llevo con el tercero salita limoncito ese es mío ¿qué es esto? ¿sola? igualito igualito ¿no? si no me gustaron mis tacos pues se van con el Ricky están muy ricos muy ricos mujer emprendedora gracias mira luego estos son los que más ricos se adoran la carnita mira mira ahí va y yo soy de buen comer de cuatro yo cuatro taquitos y con eso quedo satisfecho ¿quieres comer mi hijo? no 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 y el acuerdo con chilemos muy amable gracias por su aportación dice lo va a quitar que qué tipo de carne de puerco cocinaste es pierna es pierna así pero con hueso, yo le digo a toañita ¿cómo se llama el título? no sabe papi sí mi amor, ahí te digo comida en familia con musical milagro, con m.m. letibarra, saluditos, bienvenida no Lupita no Lupita yo le digo como así sin tortilla y le digo como así sin tortilla y luego le decimos como así con tortilla eso es bien rico tiene el sol sin tortilla y bastante cilantro y los que no alcanzaron ya pues que coman lonche como mi amada pues acá no es yo quiero hacerle más tortilla aquí yo no quiero tortilla, ¿tú quieres más? yo también sé de las firmes y mmm que rico uno de esos no es todo qué rico bueno ya me estoy arrepintiendo por eso va a acabar ánimo, ánimo es que me salió muy caro me salió muy caro yo sé ay pobrecito, no te gusta y la mitad y y el avión jefe El avión que ve, el avión Se está quemando amigo No, ya le bajé Hazle a un lado hijo, arriba Para que no se queme El avión que se está quemando No quemando, todavía está muy dolorita Ay, se cayó mi bajo Échame tantita seba para que no se mueva Con el aire, por favor Sí, se acaba de caer Bueno amigo pues Aquí seguimos con mi lona Los ricos taquitos Bien sabrosos Con esa salsa Hijo, le quedó muy rica la salsa Calentarle una tortilla a Fanny No, no puede Es caso No me induzca Hasta los mocos se salen con esas palmitas Pues sí hermano, es que quiere decir que está rica Se cayó tu soda ¿Y el qué? El tu chile Sí, pues es que Se cayó ahí Tantito Lo que No está cerca del aeropuerto Lo que pasa es que aquí los aviones ya van aterrizando O van saliendo Un ladito Bueno en un ladito O sea, ahí Acerca pues Y se oye mucho Isabel Deja ahí, mira ¿Cuántos traigo? Dame un pedazo de limón No hay Ahí tanto jugo Ahí no, nada más ese pedacito Ahorita que te haga más Espera ¿Dónde? ¿Perdón mi quito? ¿Ya hay más sortidas? Sí, mi hijo ¿Qué? ¿Son las que hay en un ladito? Sí, hay Sí, te quedan bastantes ¿Usted? Sí, ahí hay más Ya le apague Ya no más en lo que se hace en él Refugio Ortiz, gracias Yo creo que nos vamos de esta transmisión Dice Eduardo Ramírez Déjame uno Esteban ya me ha mordido la lengua ¿Ya le supo carnita algo? Sí No se quedaron Nada A ver si no hacen granos Ya no, mi hijo Ya, gracias No, pues ahí hay para como por cuatro, mija Ya no quieren o hacemos más Ah, estos también buenos Oye, a mí me ente como diez No, yo con cuatro lago Yo con cuatro lago Con cuatro Nueve Están bien ricos Es que es lo malo Que lo que el último sabe bien rico Es lo que más daño hace El último me aventaba como diez Yo antes al último Al último O sea, después de Después de los primeros cinco Ya entras como diez Por eso, por eso quebré yo en mi negocio Por eso quebré yo en mi negocio Porque agarré de sucio cuatro Perdí Perdí Tu negocio Pues era mío Eso fue lo malo Allá Navarra Fernández, gracias Bienvenida, gracias Mariel López, gracias Así es, Melina ¿Y qué tiene? Ya Tanta cebolla que piqué Y no, ahora tabu ya se está muriendo de hambre Está uno, otro en mi carne Alá, alá, pobreza ¿Dónde te los comes todos tú? Pues que tiene yo por ellos El jueves El jueves vamos a ir a la plaza Primero Dios Hay que mandarle Felicitar a Mirta Duarte Cumpleaños hoy Me lo voy a enseñar ¿Ah, Mirta Duarte? Sí, muchas felicidades Muchas felicidades Dios lo bendiga Me está viendo Me bendiga, amiga A la noche de la noche ¿No, hermano? ¿Me despierto? Sí Quiero agradecerle a Francisca Saldaña Por el regalo que me mandó Y también de parte de mi amiga Yadira Que también le mandó una aportación A la señora de De la Cermelo También a Francisca Saldaña Gracias, muchas gracias Dios le bendiga de verdad De corazón, muchas gracias No, gente hermosa Por el regalo Y por la aportación ¿Qué quieres la salsa? ¿Tú no? Yo la hice la salsita ¿La hizo Sophie? Sí, yo la hice la salsita Está buena Está bien rica No, Dios, ¿sabes qué? Bien picosa Bien picosa Me gusta la hoja Dios le bendiga Y le multiplica de verdad Gracias, la niña Qué hermosos son ustedes De verdad No, hombre Muchas gracias De verdad es que Contamos con la mejor gente Del chat De todo YouTube Yo creo Ay, nos sentimos bien orgullosos Gracias Dice Eduardo Ramírez Que él también quiere unos dos tacos Ah, que quiere una 2X Ah, bueno Elma Gómez Sí, pues es que somos poquitos No, mira Aquí estamos toda la familia Pero Pues una 2X con dos tacos Está mejor Somos Con dos tacos Pero de cemento En el lomo Para que se antoje la Ahora sí Ahora sí vamos a que nos dé calambre ¿No? Ahí en la La rueda Bueno Bueno Pedro, te mandan saludos Acá ¿Qué pasa? Yo mandan saludos ¿Qué mandan saludos? Isabel ¿Quién? Isabel Isabel, saludito ¿Cómo estás? No, sí, claro Al 100 Estamos acá Es una casita de campo De un amigo Así como Se abrigó aquí Como Oaxaca Esta casita Así En la orilla del pueblo Gracias Allá Oaxaca Pues más relajado Más tranquilo Más todo Sí, no hay nada Aquí alrededor Tiene un sueñito Pero los niños No lo van a dejar dormir Los hijos que tienes Sí, no está bien padre Está bien padre aquí Bueno Y luego ahí está el asador Mire, para otro día Vení Tienes una carnita ¿Va? Sí Para asar una carne Ahí está el asador Ahí, ahí en ese Ese Como siempre Pura carne asada Sí, pues Gracias a Dios Puros cortesones Así es por la otra Esperanza Ve No, muy bien Gracias a ustedes Por estar aquí Por lo que os guste Por lo que os guste Cooperar, chavos Vilma Velázquez Te manda saludos Toñita Vilma Velázquez Saluditos, mija Saludos para todos Gracias por acompañarnos Dios lo bendiga Gracias ¿Tú fuiste ¿Tú fuiste, tuñita? No, yo no fui Hay más tortillas Corazón ¿A qué se las tocaron? No No, pero no ¿Dónde está aquí? Necesita traer más tortillas Más carne No, allá hay más tortillas Pero carne ya no hay Pero carne ya no hay Ay, me peguero Ay, me peguero Ay, me peguero ¿Qué es lo que te gusta? Ay, sí, eso era la culpa a mí Pues, ni boca no Del plata a la boca Se cae la sopa Híjole, mi hijo ¿Cómo le puedo hacer? Isabel Isabel, sí, déjame Le digo a Sergio Para que le dé su llavecita Isabel Dice Juana y Jiménez Que no fue su culpa Que a ella no se le antojó No, se me hace que se les antojaron ¿Por culpa a ustedes? Se le antojaron a Isabel A Isabel ¿Quiere llavecita a Isabel? ¿Cómo le hago? Por dejarle apresado nomás ¿Dónde está? Así déjalo ¿Agregar de moderador? Ajá ¿Por qué le va a sacar? No, 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 no Pobre de mi hijo Tonto que estoy Lo peguero dice que se le antojaron Porque estamos haciendo bullying Con la dieta Luis Reyes, muchas gracias Ahí estamos Isabel Ya está por ahí Ya tiene su llavecita La verdad sí se me antojaron Los taquitos Dice Isabel Ah, después ya le puse su llavecita Ahí para que Ya nada más que azapaba uno Ya nada más que azapaba uno Ay, mi hijo Van a querer más o ya ¿Se hacen más o ya no? Yo creo que ya no Miren, ahí viene un avión Ahí viene un avión Ahí viene el avión El avión, jefe, el avión A ver si se cae a ver Si se ve o no Yo no veo Ahí viene el avión Ahí Ay, si se ve o no se ve Yo no alcanzo a verlo por la luz Ya no Pero si se oye Se oye Bueno amigos Pues como ven ¿Nos vamos o qué? ¿Ahora? Cerca está un aeropuerto ¿Cómo? Cerca está un aeropuerto Pues más o menos No mucho pero sí Dice María Muñoz Que ella también se despejó Ya tome ¿Entonces fue culpa de ustedes? Sí ¿Me pasó la culpa a mí? Cumbia Jiménez La llavecita es para los Para ser moderador A una persona Para ser moderador A una persona Que él pueda Que esa persona Pueda quitar un mal comentario Un mal comentario Bloquear a una persona Que esté haciendo comentarios malos Que esté al pendiente Del 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 canal A los haters A los haters BRG99 Ah sí También al rato Le damos su llave ¿Verdad? Claro que sí Entonces Nos estamos viendo Gracias Buenas noches Familia Un beso desde España Nos vamos ¿No? Ya tenemos una hora 35 minutos Grabando Ya bueno pues entonces Ahí estamos amigos Muchísimas gracias Dios los bendiga Nos vemos ¿Vas a grabar tú Sofi? Sí Ah bueno un rato más Graba Sofi También por aquí En Qué milagro con Sofi Sí Brenda Liz Espíndola Se quedaron muy sabrosos Para Oklahoma Gracias Gracias Ven y Alcántar Saluditos Dios los bendiga Nos vemos Nos estamos Ah La laguna También por ahí A nuestro amigo Luis Rodríguez Y también Para Manuel Martínez Por ahí Que nos vea Allá en la laguna ¿Dónde está la laguna? Prendaliz Espíndola Gracias Mi amad Ana Esther Gracias Hasta Argentina Bueno Nos vemos Adiós Lupita Que ahorita se conecten Con Sofi En qué milagro Si pueden Adiós Adiós Nos vemos al rato Bye Bye